Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Y es un homenaje con muchísimo, muchísimo cariño para Carlos Alberto De parte de los hijos que lo adoran con el alma Así que simplemente lo vamos a pasar bien con el Mariachi Juvenil Primera Clase Chao, chao 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 Por el sol, quiero todos unidos. A mi bebé, tollo, a mi bebé, tollo, a mi bebé, tollo, a mi bebé, ya nos alberto, a mi bebé, tollo. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Muy las palmitas! ¡Hey, hey, hey, hey! Ahí vamos a entonar una canción, aquí en mi voz, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que nos felicitamos. Y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen lo tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. ¡Malmas, cha, cha! Y que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Los familiares llegaron aquí a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide y que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más. El aplauso maravilloso para Carlos Alberto. ¡Viejo! ¿Sí? Con su cumpleaños, así que eso que dice. Yo no soy bien. ¡Amor! Es un pico viejo, que anda solo ahí esperando. En la tristeza larga, de tanto herida andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, contra mí hay vino tinto. Y yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminaste. Yo, viejo, perdonando el viento, yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Y yo soy tu sangre, mi viejo Que sea el momento para que se acerquen los hijos Los nietos Si es que hay, ahora se lo fue, los hijos Mis años se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me toma mi pan de mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de un año Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso se veía Tú eres mi madre, mi ave Años que pasan despacio Primero con que, con que la actitud avanza Como quería hacer grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos, tal vez, hasta el fin del mundo Porque mi Carlos es fuerte Él es muy inteligente Él es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Hoy que mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y no tiene sus cabellos Oh, Señor, me daré el tiempo Te pido, ¿por qué? Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad me entiendo Dios mío, ¿por qué? Si nos va bueno Cuando un día se cansan tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto me dame La mano a ver A ver qué vas a decirme El aplauso maravilloso para este gran hombre Mi querido Cascarrubias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a cantar Yo te llamo Cascarrubias Aunque a veces despedida Como cuando el niño Te lo dio con cariño Me lo sabes, papá Pide a Dios que te presentes En la aurora de mañana Y para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escarrar mil montañas Hoy es tu parte de querido Que Dios bendiga tus caras Buen aplauso para Carlos Pide a Dios que te presentes En la aurora de mañana Y para mirar tu figura Y para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escarrar mil montañas Por eso Padre querido Que Dios bendiga tus caras Buen aplauso Esa canción Que todo mi hijo ya la escucho La dedicatoria de Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que resionen las trompetas Este show va a comenzar Mañana Y que nos sigan Y que en la próxima Te intento mandar Por la vida Hijo de mi corazón Están empezando los años Mi corazón se cansó Juanjo al Señor Se hace que el momento ¿Qué debería decir de qué? Cuando extrañes a tu hombre, y al cielo se fue conmigo Si deseas abrazarlo y demostrarle tu amor Los besos que besa tu hijo, ella los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si le hicieras un beso, y ya no me encuentre allí A tu madre, y a tu luz, de tantos que yo le di El aplauso maravilloso para el hermano Chalmerso Hijo ¿Por dónde caminas? Que no respague tu pie Que no respira, seguir mis pasos, donde firme caminé Evita topar con piedras, con las que yo no te sé Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó Y a veces te abrazaba, y a veces te regañó Y a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba Sabes una cosa Tengo algo que decirte, y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé, desde cuando llegaste de repente Hoy quiero mi hermosa y me entrego en la rosa La vida que me pueda quedar Por gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por gracias al cielo Y de vuelta a la estrella No lo digo que sentí No lo digo que sentí Ya no te conocí Sabes Sabes un sol Por haberte conocido Por gracias al cielo Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás loco Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso por favor en este momento Para el María Chico Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar